Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren todos muy bien. Para nosotros hoy es un día muy importante, un día que nos reconforta y nos llena de emoción. Esto que comenzamos allá por marzo, abril, con todo el aval y el apoyo del presidente y su comité ejecutivo. Armar un equipo para que comience a desarrollar el tema VAR. Luego, capacitar a nuestros instructores internacionales, luego esos instructores internacionales encabezados por Carlos Torres, instruir con todo lo que se refiere a la teoría, el protocolo, tanto para instructores y árbitros del fútbol paraguayo. Y hoy, comenzando este VAR, ya con presencia de instructores de la FIFA, Oscar Julián Ruiz y Carlos Astroza, capacitando a nuestros instructores en estos tres días, para nosotros es un día muy importante y sobre todo también teniendo en cuenta que en estas capacitaciones de VAR, después les va a seguir tres semanas de capacitaciones ya a full, con los árbitros que más que capacitaciones van a ser entrenamientos, de cómo comenzar a aplicar y entender esta tecnología con estos cursos que vamos a hacer a priori. Esto es una consecuencia de algo que comenzó allá por marzo, abril, como dije anteriormente, y que no va a terminar hasta diciembre toda esta preparación, porque todavía nos faltan muchas más cosas, que es poder encontrarnos en algún momento con todos ustedes, que ustedes mismos comiencen a probar lo que es la herramienta del VAR, que va a ser algo entretenido por un lado, y para que ustedes sepan también de la complejidad que tiene el uso y la aplicación de esta herramienta. Así que es un día de mucha alegría, de mucha emoción, de algo que sabemos que si bien va a comenzar en la primera fecha del Torneo de Apertura 2020, para nosotros es un comienzo y un putapié muy importante. Quizás ustedes todavía no lo noten, pero para nosotros es un comienzo, este ya hoy, a partir de ahora, preparándonos para el 2020. Así que bueno, esperemos encontrarnos muy pronto, para que podamos mostrarles lo que es el VAR, y para que ustedes también puedan, no solamente ver de qué se trata, sino también ustedes puedan ser nuestros bares. Les mando un abrazo grande y nos vemos pronto. Chao.